Reto en casa. Flesiones con palmada en hombro durante 40 segundos. ¿Te atreves con este reto? ¿Cuántas eres capaz de hacer? Grábate con una cámara y demuéstralo. 3, 2, 1, ¡vamos! 4, 2, 1, ¡vamos! 5, 4, 3, 2, 1, ¿cuántas has realizado? Sube tu vídeo grabado en una publicación de tu Facebook con el arroba y el nombre del Facebook de tu centro de referencia.